Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera. Y la tuya, que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Que si uno no recuerda algo, no lo recuerda muere. Esa es la intención, estar vivo, estar vivo siempre, acá. así que bueno, ahí vamos seguimos de rueda y bueno, me puse así como como onda alegre sombrerito pero no es por las ganas, eh no bueno, ahí va, eh a ver, aquí me toca hola compañeritos, compartiendo esta clase, clase no reunión virtual imaginaria que nos propuso Malvina si, tienen que saber que los quiero mucho, que tengo muchas ganas de compartir este mate con ustedes, si eh, son amigos de toda la vida, históricos amigos de aquella adolescencia, ahí estábamos, y acá estamos compartiendo hoy también los quiero mucho tienen que saber eso y esperando el encuentro si esperando el encuentro la verdad que esto está buenísimo ya han pasado 50 años desde que nos recibimos y tenemos la la suerte de poder seguirnos riendo de todas aquellas anécdotas que hemos pasado juntos bueno aquí en sí bueno la verdad es un lindo momento que estamos pasando esta mateada fundamentalmente con eh los que formamos la época más linda que fue nuestra secundaria gracias por estar siempre hola mis queridos como andan los extraño bastante esperemos que pronto pase esta porquería y nos podamos ver un beso grande nosotras iguales el día del niño espero que sea un lindo día para todos yo lo voy a festejar el lunes con mi nietito que viene acá así que bueno chicos un beso para todos que nos podamos reunir dentro de poco y bueno nada les deseo lo mejor verá que le doy muate a al que sigue chau chicos a otro día hasta otro día ok bueno muchas gracias la verdad que la estamos pasando bárbaro te toca a ti me encanta esta idea voy a probar un mate rico y espero que pronto nos volvamos a reunir todos juntos voy a cebar un matecito para mi compañera que está al lado hola chicos acá me encuentro tomando unos baticitos espero que ustedes se encuentren bien y me alegra mucho que podamos hacer este video juntos cada día me salen más ricos los mates hasta luego hola buenos días como hoy es el día del niño quiero saludarlos a todos por el día del niño y compartir un mate con ustedes más que un gauto parezca un tano pero esa es la idea ahora voy a servir uno y se lo paso a mi compañero miren lo que hago por ustedes tomar mate que no sé ni cómo se chupa la bombilla pero a mí me dijeron tenés que tomar mate y yo tomo mate bueno mira no sé bueno que Dios salga lo que Dios quiere bueno estamos reunidos aunque sea virtualmente y esperando con mucho deseo que nos que nos viéramos que nos veamos pronto que estemos todos bien de salud y que esto sea una una experiencia no sé qué decir porque no soy muy muy habladora pero lo que extraño de 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 las reuniones es que hablamos todos al mismo tiempo no nos entendemos nada y acá estoy hablando yo sola como loca mala pero bueno qué va a hacer bueno amores los amo mucho y este matecito es para mi compañero de la izquierda muchas gracias qué lindo estar junto la puta madre hacía tanto que no nos juntábamos que realmente esto es una maravilla así que bueno los extrañaba mucho y a su salud a tomate sí a vos qué rico mate está riquísimo bueno chicos les mando un cariño muy grande a todos un abrazo muy fuerte sigamos resistiendo algún día va a terminar esto no pienso así que bueno el cariño de siempre y y a proyectar nuestro encuentro contra viento y marea acá va para el que sigue sí buenas tardes a todos los niñas niños porque no teníamos niñas en la época nuestra éramos todos niños o niñas espero que estén todos así como puedo estar yo yo estoy bárbaro estoy fenómeno estoy tomando unos mate acá con un con un pan dulcito que hice que el día que puedan venir van a comer unos cuantos de estos y qué querés que les diga les quiero mandar un beso y un abrazo a todos y los espero que me extrañen un poco bueno ahora yo voy a hacer un mate voy a seguir el mate para seguirlo pasando con un beso ¡No te llamo así! ¡No te llamo así! ¡No me llamo así! Y eso es eso que he jurado, no amarte. Alca canto me devuelva, tú querés, las horas de viento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.